Muy buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una tremenda guía con Morgana en la jungla, rápidamente comentaremos las runas, pasiva, habilidades, que nos vamos a estar comprando un poquito de todo, pero como podéis estar comprobando, se acaba de liar bastante, hemos rascado una kill, así que por esa parte, ok. En fin, nosotros vamos a lo nuestro en cuanto a runas, vamos con Dark Harvest, Cosecha Oscura, Golpe Bajo, Colección Globos Oculares, Cazalín Cesante, y por aquí vamos con Caminar Sobre el Agua y Trascendencia. Morgana es una campeona que no se suele ver mucho en esta posición, pero siempre hay la típica época del año que no está mal del todo, no sé si es maitear esto, lo voy a maitear por si acaso, porque estaba guardeado, nos han hecho invade y no quiero sustos, pero bueno, vamos a ello. Las runas ya las hemos comentado, en cuanto a pasiva es bastante interesante y es que al golpear nuestras habilidades nos vamos a estar curando un poquitín, ¿vale? Contra monstruos grandes de la jungla, contra enemigos, así que en resumen, consigue golpear tus habilidades, pega, haz daño y te curarás. En cuanto a habilidades básicas, la W, tiramos un charquito el cual poco a poco va haciendo un daño considerable, cuando tengamos 2-3 puntitos dados a esta habilidad veréis que la jungla se hace prácticamente sola. La Q, una cárcel, impactamos y encerramos al enemigo durante un buen rato, la verdad es una habilidad muy molesta tanto en línea como a la hora de gankear, que es lo que haremos, y va a ser bastante importante golpearla siempre que podamos. Y por último tenemos también la E, habilidad, que de momento no nos vamos a maximizar, vamos a darle otro puntito a la W, la cual nos dará un escudo negro, será un escudo mágico, el cual también evitará que nos stuneen, ralenticen siempre y cuando lo activemos antes que nos dé el propio stun, o sea, lo has de tirar antes que te stuneen, ¿vale? No sirve que te stuneen y le des al escudo para quitarte el stun, no funciona así, dato básico pero importante. Ok, nos vamos a hacer esto por aquí, deciros que su Nidalee y su Pyke son máster, así que bueno, son campeones muy de buscar a los rivales, hacer algo con el jungla, meterse en sitios para molestar, así que tendremos que andar bastante con ojo con ellos dos, sobre todo con Nidalee, porque me puede hacer bastante counter con su saltito del tigre a Morgana, le esquivas la Q y me la puede hacer, así que tendremos que respetar bastante su paseo, cómo lo va a jugar y demás. Así que de momento, poquito a poquito, nosotros que vamos a ir farmeando tranquilamente, el nivel 6 de Morgana no está nada mal, pillaremos una definitiva donde meteremos unas cadenas a todos los enemigos que estén dentro de ese rango que os acabo de mostrar y si no se salen de ese rango, aparte de hacer daño, los stunearemos. Vamos a ayudar rápidamente a Kali, a ver si puede venir por aquí, amiga, se está yendo literalmente al otro lado donde yo no estoy, vamos a golpear ahí y vamos a ver si nos podemos llevar una kill a puro básico, flashea, uff, le había dado, le había dado, kill para nosotros y como podéis empezar a ver, Morganita hace daño, ¿vale? O sea, hay gente que pensará que es un poco troleadita Morgana en esta posición, pero no, ya os digo yo que no, vale, hemos fallado ahí una Q bastante importante, Camila ahí pues lo hizo decente, igualmente debería caerme de a mí, se la quiero dejar, vamos a tirar el charquito por si acaso, ahí está, llevamos otra kill y vamos bastante fedeados, estamos bastante fedeados, 3-0-1, podríamos haber ayudado un poquito así o no, podríamos haber hecho algo mejor, pero bueno, tira TP, una pena esa Q en Camila, en fin, vamos, muy fedeados, 4 kills del equipo, hemos estado en las 4, 3-0-1 para nosotros y vamos a por ese Leandrim, Morganita, que no hay que infravalorarla, vamos a pillar esto por aquí, esto por aquí y a ver si podemos hacernos el cangrejo en la parte inferior, que Nidalee tal vez juega hacia este. Ok, viene ahí Akali, Lee Sin tildeado, se ha podido comprobar que ya está un poco mental boom, pero ok, como siempre también hay gente que deciros que si os mola la partida, cómo va avanzando y demás, podéis dejar un like, que lo agradezco muchísimo, suscribiros para no perder futuras guías, campeones y demás, y también que podéis ser miembros del canal para apoyarlo a tope, que lo agradezco mucho y tenéis ventajitas de emoticonos, podéis votar que campeones, qué líneas queréis ver en encuestas de miembros y este tipo de cositas. Ok, nivel 4 para 5 para nosotros, vamos a intentar rotar a la parte inferior, esa tira que lamentablemente ya no va a poder hacer mucho, pero bueno, vamos a intentar simplemente ir a por Draven yo creo, me ha tirado, el link, what? No sé qué ha hecho, pero ha entrado también en desesperación máxima, yo estaba baileándole bastante sus movimientos para poder tirar una Q, ok, pero le ha entrado mucho miedo y ha gastado todo, lo dicho, los buenos suyos son Pyke y Nidalee, que son los que han muerto menos en general, ni ha muerto Nidalee, pero el resto la verdad que están teniendo una partida bastante curiosa, Nidalee en la parte superior se llevan aquí el cuadrito con eso, es la que más miedo me da de su equipo, como hemos comentado, no me gustaría que se fedease, pero de momento nosotros vamos bastante más fedeados en ese aspecto. Perfecto, nos hacemos los lobetes, como podéis comprobar con un par de W, prácticamente ya cae solo el campamento, y eso que en minuto 5 o 6 de la partida, o sea, dentro de un rato es una salvajada. Perfecto, Akali que se va literalmente a 10-20 de vida, ha tenido ahí algo de fortuna. Y nosotros que vamos a buscar un poquito el enfrentamiento, no sé hasta qué punto ese Lee Sin va a hacer overextend, no creo que se ponga a pushear, pero espérate, a pushear no, pero a baquearte en un sitio que no te toca así. Vale, acabáis de ir a nivel 6, no me puede chutar con la patada. ¡Ah! ¿Se muere o no se muere? ¡Ah! Se ha ido a nada, literal, eh. Se ha ido a nada, literal. Un poquito con ese guard que puede llegar a saltar. Vamos a petar eso para ver si se ha ido hacia arriba. Nos la puede liar bastante, eh, siendo Lee Sin. Qué auténtica pena lo que se ha ido, eh. Puede saltar mucho por la W, ahí está, ejecución. Bueno, si más ha perdido algo de tiempo, Akali va a poder farmear tranquilamente, pero a lo que se ha quedado podría haber flasheado, pero no sé yo hasta qué punto es worth, ¿no? O sea, ya vamos bastante fedados, 4-0-1. Flashear por una kill de un pavo que va a 0-2-0-3 no creo que sea como lo más... increíble que podamos hacer. O sí, no sé. Cada uno ahí tendrá su pensamiento de jugar súper mega agresivo o guardárselo para un futuro en una jugada más agresiva, más defensiva, pero ok. Vale, vamos a por el buffito azul y pillaremos ese nivel 6. Nos hemos quedado, literalmente, a un minion. Y de momento que vamos 4-6, eh. Tampoco vamos por delante, ni mucho menos sobraos. Vale, ese Draven la acaba a liar un poco. Nidalee que nos ha quitado esto. La plantita no estaba, así que ya me lo olía. Vamos a intentar rotar. Aquí va a haber bastante gente, ahí está. Es que nos falta un minion para el 6, que auténtica rabia. Vale, esto por aquí. Nos lleva la kill. Podemos tirar ulti, hacemos el daño a los dos. Pyke se va, nos llevamos asistencia tanto de Nidalee como del otro. Y bueno, Pyke que si lo hace un poco regular le podríamos haber impactado, pero no. Ok, ya ha estado atento, ha estado atento. Podemos buscarlo. Si se queda vaqueándose aquí, cosa que no creo. La puede haber liado, eh. Ahí está, golpeamos. Y buena cazaíta por nuestra parte, ya está. Yo creo que se pensaba que al quitar el ward me iba a ir para el dragón, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero buenas cazaíta, cazaíta, 5-0-3. No es ningún tipo de tontería este pick en la jungla, que os podéis comprobar, eh. Si os ponéis por delante es súper, súper fuerte. Si estáis ahí pensando que vais a fallar las Qs, no es un pick para vosotros. Tenéis que ir con una seguridad mínima de, vale, no voy a trolear, confío en mi Q. Y a partir de ahí, pues, lo he dicho, si te pones por delante es una auténtica locura. Vale, por aquí está Lee Sin, al cual podemos intentar buscar o molestar mínimo. Ahí no llego de momento. Vale, sin más se va a tirar. Y vamos a golpear, no. Vamos al buffito rojo. Y ahora sí que sí deberíamos ya ir a comprar que tenemos el liandre. O sea, ahora vamos a limpiar la jungla de una forma espectacular y en general vamos a tener un daño que va a sorprender, va a sorprender a los rivales. Ok, nos hacemos el buffito. Y eso que nos han quitado el azul, eh. Si no ya teníamos casi, bueno, casi 7, no, pero cerquita. Y es a Nidalee que todavía 5. Asumo que ahora rápidamente subirá a ese nivel 6. Ven ahí al top laner, que gana el 1x1. Sorprendentemente. La verdad que no esperaba gran cosa de él. Y va a 0-2. Vale, nos hacemos los picuchillos que tienen que salir ya. Nice. Y rotamos a base. Aunque podríamos ir a golems también. Vamos a limpiar la jungla superventera, ¿vale? Porque no creo que banquemos top más ahora que se haya una kill. Vamos a intentar limpiar tanto rojo como picuchillos como los golems que salen ahora. Vaquearemos y jugaremos en torno a la boldlane. Aunque no hay dragón, eh. A lo mejor deberíamos jugar en torno al heraldo. Le va a cortar el vaqueo Lissin. No debería tener problemas. Yo me quiero acabar esto y irme a base. Yo ahora mismo no quiero líos de... Bueno, de pelearnos, cortarnos vaqueos, este tipo de cosas. Vale, bueno. Se ha calentado Nidalee por llevarse una kill. Se notan que están un poco desesperados, eh. Quieren... Quieren carrilear como sea. Y tal y como vamos, nos vamos a hacer el sello oscuro. A ver si lo podemos cargar. No esperaba ir tan guay con este score, eh. Entonces me lo podría haber comprado antes. Obviamente lo hubiésemos cargado para hacernos hermejais. Pero ya que nos sobran unos 500 o 600 de euro, pues ¿por qué no, no? Ahí estamos. Vamos rápidamente también a los lobitos, gente. A los lobitos, lobitos. ¡Bum! Y ahora nuestra limpieza va a ser increíble. Mirad, de una W y una Q, casi no queda lobo ya. Va a seguir y para nosotros. ¡Olé! Venimos por aquí también. Han comodiveado, pero no nos han quitado la jungla, así que ok. Me sirve a mí, desde luego. Vamos a chequear si esto está guardeado en general. Parece ser que no. No han aprovechado para poner visión en esta zona. Y pueden jugar en torno a Deraldo ellos por poder. Pueden. Vamos a ver. Hemos limpiado toda la jungla. Podemos hacer lo que queramos. Vamos a petar esto de fuera aquí, a ver si tenemos algo de información. Tienen un control guarda ahí. Sería bien quitarlo. Pueden estar en Deraldo, ya que no tenemos prácticamente información. Ahí está Lee Sin. Se acaba de tirar, así que vamos a intentarlo. Vale. Está Pyke también. Era bastante probable que derrotasen. Muy mala Q por mi parte, la verdad. He querido darle a Lee Sin mientras se tiraba con su Q, cosa realmente compleja, ¿no? Le hemos hecho mal ahora, eh, tío. Me ha dado rabia, me ha dado rabia, porque nos podríamos haber llevado kills en general, y no ha sido así. A Lee Sin sobre todo. He querido tirar como una Q bastante rápida e intentar impactarle mientras él tiraba su propia Q. La tendría que haber asegurado y ya está, ¿no? Oh my god. Uh, 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 uh. Vale, nos llevamos asistencia al menos. Me están buscando con bastante ansia. Supongo que quiero mi shutdown. Obviamente mis picuchillos me los habrán robado. Tenemos que baquearnos. Ah, hemos cometido errores, eh. No hemos caído, que es lo importante, porque llevamos un shutdown de 500. Pero podríamos haber rascado cositas, eh. Es probable que vaya para arriba. Nice. Es a Nidalee, creo yo. Pero bueno, con esta kill puede tanquear un poquito. Ahí está. Avisamos. Y vamos viendo qué hace nuestro Sion. Le saca tres niveles, en verdad, eh. Ese Sion ahora mismo es una roca. Igualmente Nidalee, si te da todo, te destroza igual, eh. Apuro básico ya. Uno, dos más y debería caer. Bueno, la verdad que hitea bastantes lanzas. Y están jugando ya juntitos. Es lo que os he dicho, eh. Estos dos van a empezar a rotar constantemente cuando vean qué es lo único que pueden hacer. Akali se llevan aquí bastante importante. Fuera bromas. TP de Camille también. Mi Gold Lane tiene que aprovechar a llevarse placas, a llevarse lo máximo posible. Yo también, en cuanto salga el dragón en un minutito, ¿no? Que queda 50 segundos. También debería intentar jugar en torno a eso. Vamos a intentar evitar que se lleve placas al Lee Sin, ¿ok? No es lo que más me apetece tener que venir a Nidalee ahora, pero bueno. Que no se ponga por delante haciendo el tonto, básicamente. Ok, debería estar su jungla. Dame Dami. Hace tiempo que no veo a Nidalee por aquí, así que vamos a intentar también aprovechar que ya estaba por arriba, que ha caído y demás para intentar llevarnos nosotros alguna que otra cosita. Está rotando Pyke. Está rotando todo el mundo. Tengo un problema. Esquivamos por ahí. Golpeamos. Lee Sin también. Simplemente tenemos que respetar un poco. Hay mucha gente... Vale, tú vas a tankar, amigo. Qué troleada acabas de meter. Kill para nosotros, prácticamente de gratis. La han liado un poquito ellos. Vale, cuayito con la ulti de Pyke. Es lo que más me puedo oler ahora mismo. ¿No iniciamos? A ver, nos vamos a curar con la pasiva. Como podéis ver, nos vamos curando poquito a poquito. Pero es un poco jugársela a mí, ¿no? Vale. Vamos a acabar, ¿no? Nosotros el drake. 900. Vale, para nosotros. Vale, golpeamos esta Q. Sencillita. Nice. Prestación. Ok, ni Dalí. Vale, perfecto. 6-0-6, gente. Oh, un buffito. Un rojo. No le vamos a decir que no. Y ahora viene Draven, ¿eh? No sé si se van a rendir. Creo que se están empezando a tiltear bastante. Ah, Draven Aidamid. La podríamos hacer la guarrada de venir por aquí ahora. Vale, pues supongo que tenemos que tirar para base. No hay gran cosa que podamos hacer. Aunque creo que van a venir al buffo rojo, ¿sabéis? O sea, ni Dalí ahora va a venir aquí. Así que la podemos intentar esperar y que se tiltee ya a nivel máximo supremo. Yo creo que va a venir en breves. Oh, ha petado la planta. Se lo olía, ¿eh? Se lo olía. Vale, vamos a intentar a buscar a Bike. Está detrás de mi Nidali. Me está siguiendo. Vale, nice. Quil para nosotros. Nidali ya está por aquí. Cuidadito. Ahí la lanza que cayó desde lo lejos. Y 7-0-6. Totalmente desesperado los rivales ante nuestra Morganita y ante, bueno, toda la partida en general. Vale. Bien, si te quieres tirar, tú ahora vas, amigo. Tengo ulti, tengo todo. Vale, te vas, te vas. Tú respeta, tú respeta. Vasiquín. Vasiquín. Veamos ulti. Vale, esto por aquí también. Estaba esperando que saltase y yo ya estaba esperando que yo tirase la G. Otra doble para nosotros. Metemos unas tremendas Qs. Unos charquitos que no quieren los rivales enfrentarse a nosotros, ¿eh? Definitivamente. Vale, ahí la hemos liado un poco. Hay que jugar un poco con el rango. Estamos jugando un poco regular esto. Lo golpeamos. Lo hemos jugado bastante regular. Mateo al Ignite. Me podría haber tirado la ulti tras el Ignite. Menos mal que hemos golpeado cuerpo a cuerpo. Si llego a fallar, eso lamentable. Pero bueno, ahí está. Vamos a por M. Tendríamos que hacer el Abrazo Demoníaco, ¿vale? De estándar. Pero vamos, tan guay. Con un score tan increíble que vamos a por eso. Vale, Abrazo Demoníaco. Y luego seguramente sería partida de Zonias. Tienen Lee Sin Me. Tienen Camille. Tienen... Sí, sería partida de Zonias. Tan solo tienen Nidalee de daño mágico. Entonces, Abrazo Demoníaco, Zonias. Y luego probablemente, pues... A disfrutar con un Rabadón o un Corta Curas. Aunque tampoco creo que sea tan necesario esta partida. Te cura Nidalee un poco. Bueno, sin más. En fin, esto por aquí. Y como podéis comprobar, bueno, todo gira en golpear esa Q. Sobre todo meternos con el escudo más ulti. Ir pokeando. Ir haciendo poquito de pupita con el charquito. Este tipo de cosas son las que buscamos, ¿no? Cuidadito con esta porque me he sacado niveles. Sé que la jungla ahora, por mucho que lleves un montón de kills, en cuanto a nivel no vamos sobrados. Y en cuanto a esa Q tampoco, definitivamente. Así que vamos a respetar. Evitamos que pete la torretilla. Ahora tenemos ulti. Ahora sí que lo podríamos haber jugado un pelín más agresivo. Se ha pasado de frenada. No me esperaba que se pasase de frenada. Ok. La ha jugado un poco mal ella. Yo también porque he esperado como que no se pasase tanto de frenada. Pero nos tiene que respetar mínimamente que vamos muy, muy por delante. 11-06. Esto es Morganita. Nos hacemos luego los misillos. Pim, pam, pim, pam. Perfecto. W. doble y podemos pillar la vara explosiva. No tenemos para el ítem completo, pero bueno, en el siguiente vaqueo deberíamos. Deberíamos, deberíamos. Vale, esto por aquí. Y let's go. A ver qué nos podemos encontrar. A partir de ahora le sacamos bastante farm. Le sacamos 3 niveles a otro jungla. La auténtica locura. Sion ahí va a hacer bastante tiempo pero tiene un poco el arte de perder. ¿Me habrá quitar el buffo azul de nuevo o no? Pero tiene visión. Así que lo vamos a ir quitando mientras el charquito se va haciendo el blue. Se lo hacen a Sion, ¿no? Supongo al final. Es muy tanque pero contra 4 se ha calentado. Vale, a ver. Aquí cuidadito porque se puede liar en general. Vale. Hay que probar las cus. No tengo el escudito, así que cuidado la pata de Alissin ahora. Vale, esto por aquí. Nos metemos entre los minions. Vale, perfecto. Tiramos el escudito, tiramos Fulti. A Plashear Instant. Golpeamos a Draven, le portamos el limpiar Cleance. Y vale, cuidadito de nuevo ahora que no tenemos nada. No tiene maná tampoco esa Nidalee. Podríamos tirar destello para enganchar a Draven pero es que creo que no vale la pena. Lo que os he comentado antes. Amiga. He hecho un poquito el disrespect. Me quería meter encima de ella. Vale, esto por aquí. Cuidadito ahora. Vale, esquivamos. Habrá que flashear esto. Habrá que flashearlo. Cuidadito ulti de Draven. No sé si va a ir a por Jean. Te puedo meter el escudito pero poco más. Nah. Pues cuidadito con Pyke ahora. Tenemos un shutdown bastante... ¡Ah! Bastante apetecible. Vale, lo hemos hecho bien. Ok. Pillamos un poquito de speed. De velocidad. ¡No! ¡Ostras! Lleva la execución. Es verdad. ¡Oh my god! Lleva la recaudadora ya. Pues la acabamos de dar. ¡Uy! Y lo creo que se ha podido llevar ese Draven. Ni medio normal. Echarlo tengo aquí no sé por qué. 700 más la pasiva de Draven que no sé si la llevaría muy stackeada. Supongo que no. ¡Ah! Nos hemos calentado, gente. Teníamos bastantes cargas del Mejai. Esto no se tendría que haber hecho. O no. Al menos de esta... De esta manera. Tira que se puede hacer el Dragón. Es un poco jugársela que lo roben, la verdad. No hay necesidad de forzar tan a lo loco. Pero bueno. Ok. Supongo. Vale. Viene ahí. Madre mía. Tira. Vaya ideas que tiene. Vale. Tienen que huir estos dos. Van a hacer muchísimo. tiempo, probablemente. Bueno. Con la ulti de Jhin les van a obligar a pasear mal. A moverse de forma incómoda. Tenemos que salvar a Mid, gente. Como sea. Ese mini lo peta, en verdad. Creo. Oh. Se ha quedado a 12. Vale. Hay que ir con el equipo ahora. Vamos, vamos, vamos. No, amiga. ¿Para qué vas? Se ha quedado a nada ese Pyke. Literalmente a nada. ¿Para qué vas? La Q le doy, yo creo. ¿No? Ha apretado planta. Vale. Nos lleva la asistencia al otro. El Elysine está por aquí. Está más encerrado que yo que sé. Vale. Para nosotros. Otra asistencia. Cuidado con la top lane. Podríamos ir a Nashor, en verdad. Vamos a Nashor. Aunque con el Elysine vamos a tardar 3.000 años, ahora que lo pienso. Nos hacemos por aquí esto. Nice. ¿Se hará guardeado? Parece ser que no. Vamos a tratar un poco con nuestra W. Pues bueno, va a ir bajando. Pero si no viene Zira con las plantitas, que parece ser que ya está viniendo. Vamos a estar un buen rato. Y no me apetece estar un buen rato aquí. Vale. Nidalea empieza a venir. Tira ulti. Las plantitas van más rápidas, aunque solo hay una. Va, venga, va. No quiero gastar mucho más mana por si peleamos. Una W más. Ok. Sin más, ¿no? El buffito azul, la verdad, que me vendría bastante guay. Vale, genial. Quitamos esta visión también, ya que quitamos y podemos. El sapete, que sería un objetivo que también me sirve. Ah, que estaba aquí, Pyke. Ajá. Y yo mirando mid. Amigo. No. Tarquito por ahí. Nice. Y podemos ir con los minions y abrir top. Literalmente. Que también metemos ahí buenos básicos con la tontería, con el Nashor, con el Jhin al ladito. Vale, esto por aquí. Limpiamos la oleada. Y ya pueden empezar a rotar, ¿eh? Porque aquí les viene un boquete. Escudo para ti, amigo. Vamos pokeando. Te parece que no, ¿eh? Pero hace pupita esto. Molesta bastante, de hecho. Nos van a dejar terminar, parece ser. A ver, Camille sola no puede defender. Le tienen que ayudar, ¿eh? Y están más pendientes de llevarse kills en mid que otra cosa. Me da a mí. Pues 13-19. Que vamos de momento. Parece ser que ahora van a empezar a moverse. No nos van a dejar acabar al menos de esta forma, ¿o sí? Ahí está. Es la típica de defiendo, pero no mucho. Solo un poquito, ¿no? Pues nada, a ver, queda el Nexo. La cosa es, si nos van a intentar matar, pues... No mola, ¿no? Así que supongo que tendremos que ir para atrás. Rotamos simplemente a mid-bought ahora y ya está. Acá, amiga. Destello. Vamos a intentar petar esto también, ya que estamos con los minions. Le damos Nashor. Vale, perfecto. Pues para base. Tenemos fast back con el buffito del Nashor. Pillamos esto. No tenemos zonias todavía, ¿eh? Ah, mira, se rendieron, gente. Pues 13-19. Me hemos contado el error de la recaudadora de Draven, pero en general creo que habéis visto el potencial que tiene este campeón. Dejen su like, suscríbanse, háganse miembros para apoyar al canal. Y nada, gente, yo soy Boni y nos vemos prontito con más contenido por el canal. Chao, chao. 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 Chao.